Es una burocracia. Mi padre siempre decía, la burocracia echa a perder las cosas. Esto tiene que ser algo vivo, tiene que ser algo que se transforme a paso y medida de las necesidades de los enfermos. Y hay que recordar que no hay una enfermedad pareja, hay enfermos. Cada uno reacciona distinto a la enfermedad y al medicamento, al tratamiento. Si se considera esto visto desde el punto de vista humano, en el más pleno y amplio humanismo, entonces vamos a entender que la profesión médica y las instituciones que se dedican a eso tienen primero que pensar en el ser humano. En el ser humano, en él mismo, en su familia, en a lo que se dedica, las enfermedades profesionales, por ejemplo, tienen toda una implicación en la forma como esas personas pueden reaccionar. Entonces yo recogería su voluntad de ayudar, su voluntad de servir, su llamado a organizar instituciones chiquitas o más grandes para que la propia gente supiera cómo lograr allegarse de lo elemental para la salud. Mi padre al final decía que hay que volver a las fórmulas magistrales. Usted a lo mejor ya no se acuerda. Sí, sí me acuerdo. A mí todavía me tocaron. Ah, bueno. A mí también. Yo disfrutaba. Con el martirillo. Bueno, no sé cómo se llamaba. Y la... Ay, se me olvidó ahora. El recipiente, que tiene su nombre, pero ya no lo recuerdo. Y luego le movían. Un mortero, ¿no? Un mortero. Un mortero. Era el mortero. Y le movían y le machacaban y le agregaban que una gotita o qué. Y la balanza y todo eso. La balanza granataria. Una balanza preciosa, de altísima precisión, para poder medir incluso microgramos. Y allí le daban a cada paciente, pues no la medicina de fórmula que trae 20 pastillas. No, a ver, usted necesita tomarse 5. Le voy a dar 5 cápsulas. Y esas 5 cápsulas van a ir en la medida en que usted la necesite. Y por lo tanto voy a pesar la sustancia y lo voy a mezclar. Y se la voy a dar en una cajita que eran primorosas. Unas cajitas así de cartón grueso. Esas no me acuerdo. Donde echaban las cápsulas o las pastillitas. Y los recipientes. Y los recipientes. Eran formidables. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos frascos? Sí. Donde se guardaban las sustancias que estaban ahí en las reboticas. En las boticas. Sí, en las boticas. Así es. Bueno, y él decía, con poco dinero se pueden hacer muchas cosas. Lo que él hizo al final, bueno, en los últimos 40 años con esta formación de cadenas de hospitalitos, donde había, comenzando por dos camas, luego subía a seis, a diez, y después conectaba con otro hospital de primer nivel, insisto, en colaboración con la Secretaría de Salud o con el IMSS o incluso con el Issste. Él tuvo servicios subrogados, sobre todo del IMSS, y logró encadenar estos servicios y logró armar los hospitales y clínicas, pues con lo que otros decían, esto ya hay que tirarlo, esto ya hay que venderlo. No, vamos a repararlo y esto se va a poner al servicio de donde faltan estas cosas. Híjole, pero ahí es, perdónenme la expresión tan coloquial, ¿no? Pero ahí es donde se tocan intereses. Sí, pero en todos los... Por los contratos con los laboratorios y los diezmos, o no sé, no sé, no quiero pensar mal. Piense mal. Pero sí estoy pensando mal. Yo creo que una de las cosas que nos están afectando en el país entero, yo pienso que incluso a nivel internacional, es la corrupción. Es el pensar en que el dinero es lo fundamental, el que el dinero funciona para todo y es lo único importante. Y que, pues los jóvenes incluso hoy salen de las universidades o de los tecnológicos o politécnicos pensando cómo ganar dinero rápidamente. No, es para qué sirve mi carrera en el contexto social de mi país, que eso es lo que mi padre enseñó. A ver, fue maestro prácticamente toda su vida, en el Hospital Juárez, en el Hospital General, en la misma universidad, y transmitía no solamente conocimientos, él daba una cosa que se llama nosología básica integral. No me pregunten, por favor, que ya se me olvidó. Pero, anatomía también. Y él decía, junto con eso, la filosofía que debía tener el médico. Una filosofía de atención, de servicio, de identificación con el paciente que está enfermo, que necesita no que lo regañen o que le digan, a ver qué tiene, saque la lengua de ahí desde lejitos, no lo toco y aquí le prescribo, tómese una vitamina C y póngase penicilina. No, saber qué tiene, saber qué le preocupa, saber el origen de la enfermedad y entonces recetarle lo correspondiente en la calidad y en la cantidad, indispensables, sin desperdicio, porque además es la otra cosa. Hubo un momento en que mi papá, estando en el IMSS, me divertía a mí mucho, porque fue jefe de los servicios médicos en el Distrito Federal y luego jefe de los servicios foráneos, cuando la extensión del Seguro Social al campo. Y él decía, cuando estaba de base aquí en la ciudad, que de pronto pensaba en ponerles una gran cafetería en la parte alta del edificio central del IMSS a los médicos y quitarles los recetarios. Porque cada recetario podía tener un costo altísimo. Dele esto y esto y esto y esto y esto, pues que no solo era una sobremedicación posiblemente, sino le salía carísimo a la institución. O sea, hay que irse a lo fundamental, a lo esencial, que el paciente no tome algo que no necesita estrictamente, que la institución no gaste tanto en medicamentos y que el abasto sea suficiente, pero no excesivo, por lo que usted dice. A ver, ¿a quién le voy a comprar y en qué cantidades y cuánto cuesta? Qué bueno que ahora se han ido a los genéricos. Pero de todas maneras, yo creo que el funcionamiento de las farmacias del IMSS y la receta ameritan un control más cercano. Y del Issste. Ah, sí, por supuesto. Yo creo que todavía necesita mayor atención el Issste. Bueno, el Seguro la necesita urgente. Sí. Pero el Issste... Sí, también urgente. Ya en terapia intensiva. Bueno, no, no, porque no queremos que se nos muera. No, no, no. Y tampoco queremos... Pero tiene usted razón. Que la privaticen, o sea... No, no, no. No, no, no. Eso jamás. Pero me ha dado la impresión de que por ahí han querido caminar. Sí. Yo diría que más con el IMSS que con el Issste. Sí. Por la subrogación que han hecho de diferentes servicios, con estas famosas prestadoras de servicios externos, que por cierto, a mí me parece miserable la explotación que hacen de los trabajadores, otra cosa que yo siempre cuestiono, y que no le gustaba a mi papá, por supuesto. Me parece que sí, el Issste está requiriendo una atención desde la perspectiva financiera para tratar de llevarla a un equilibrio, a tener una sustentación que se revise quinquenalmente. Y alguna vez Alejandro Carrillo lo hizo. Lo intentó, sí. Lo intentó. Después se volvió a disolver. Yo creo que la atención a las instituciones de seguridad social, y en este caso al Issste, tiene que ser continua. Tiene que revisarse en función de la población que tenemos, de las edades que van cambiando la pirámide. Hoy tenemos gente que está engrosando la parte del medio. Pero al rato. Va a ser mucho más amplia la de Aviva con gente de edad mayor. No me señale a mí. No, no la señalé a usted, diputada. No, nada que ver. Me señalé yo. No, porque ya estamos, ya su servidor ya va para eso. Todos vamos para allá. Vamos para eso. Y en esta ciudad, más aceleradamente que en el resto del país, en esta ciudad hay mucho más gente mayor, gente vieja, dicho con todo respeto, que va a requerir no solamente los servicios usuales, va a requerir geriatra, va a requerir rehabilitación, medicamentos que no se pueden dosificar como a un adulto, o digamos en medio de la pirámide, los ancianos necesitan una dosificación más baja. Vuelven a ser de alguna forma como bebés. Como bebés. Pero para eso necesitamos la especialidad de geriatría, de fisioterapia y de atención especial. Bueno, ¿para qué tocamos? Es psicológica. Ah, por supuesto, incluso psicológica, sí, sí, sí. A veces hay depresiones, pues es lógico, ¿no? Cuando uno crece y a veces se siente solo, se siente abandonado. Porque está solo, porque hay gente que está sola. Tampoco tenemos suficientes casas de atención de día, ya no digamos albergues donde podamos atender a los viejitos que no tienen, y lo digo con todo respeto, que no tienen quien por ellos, o que incluso los familiares van y los abandonan en un hospital, porque no tienen manera de atenderlos, ¿verdad, doctora y licenciada? Sí, va para doctora. Casi doctora. Casi doctora. Casi doctora en derecho. Como dicen los romanos, el cuasi me falta bastante, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Cómo fue su experiencia en eso? Platícanos, platícanos, Lau. La verdad, el tema de los adultos en edad mayor, tienen también un problema tremendo en seguridad social. ¿Por qué? Porque ellos tienen violencia, ahora una violencia también que se deriva de programas sociales en los que ellos reciben fondos, y las personas, pues ya no ven a la, es decir, los familiares ya no ven a las personas, sino ven a veces el lucro. La tarjeta, ¿no? Con la ayuda. Desmedido y es importante también otro segmento de voltear hacia ellos.